Acá estamos viendo un tratamiento láser con un nuevo equipo de láser, un láser 1470. Este es el tratamiento que hacemos nosotros todos los días en el consultorio para la eliminación de las varices con láser. Se hace a veces una pequeña anestesia y con eso la vena prácticamente se encuentra totalmente eliminada. Los esperamos por nuestro consultorio. Nuestro teléfono para consultas es el 0981-162-660 y tenemos WhatsApp para atenderlos. Muchas gracias.